Por segunda ocasión, Felipe Toledo se coronó ganador del Campeonato Mundial de Surf en Río de Janeiro el domingo. La motivación sin duda más aquí en Brasil, estar con todos mis fans es realmente muy gratificante. Es una gran oportunidad para lograr un gran resultado. Para el Campeón Mundial de Circuito 2018, Roberto Medina, a pesar de que no obtuvo un buen resultado en esta etapa, competir en Sacuarema es un momento muy especial. Vine mucho cuando era amateur y ahora, en el WCT, estoy feliz de regresar y ver a toda la gente local. La forma en la que nos tratan es como si estuviéramos en casa. Es muy bueno estar de vuelta. El surf es uno de los nuevos deportes olímpicos, junto con el skateboarding, en el que Brasil tiene grandes atletas con posibilidades de ganar medallas en Tokio. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.